El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Atalaya, Ronnie Torres Gómez, resolvió admitir la solicitud del fiscal anticorrupción Pedro Salazar y prolongó la prisión preventiva por 18 meses más contra el alcalde suspendido de Atalaya, Adelmo Guerrero Enciso, la subgerente de Tesorería, Carla Suárez Oslo, el subgerente de saneamiento, Pedro William Mehuacuña y el cómplice Estraneus Carmelo Roca Collazos. A todos los investigados se le vencían los nueve meses de prisión preventiva los primeros días del mes de mayo. El caso fue declarado complejo por la cantidad de documentación que se encuentra en investigación, que se le sigue a los investigados por los delitos de corrupción de funcionarios en la modalidad de peculado. Esta investigación se está realizando porque hace aproximadamente un año esta organización criminal se habría robado más de tres millones de soles de las cuentas de la municipalidad de Atalaya en la modalidad de robo sistemático, pues digitaban a cuentas de sus cómplices el dinero sin que hayan realizado ningún trabajo.